A ver, vení, a ver, a ver, a ver, a ver, yo no entiendo si estamos adentro del estudio, ¿por qué me sacan? Después me va a regañar Samuel, que porque no estoy listo, que tengo que estar, déjamelo así en full, por favor. Lo que tú quieres es estar en el aire acondicionado ahí adentro, pero yo tengo que hablar contigo, tengo mucho tiempo buscándote y no te encuentro, Chilife, ¿por dónde te metes? Pero, te voy a decir una cosa, últimamente como que te he estado viendo medio raro. ¿Por qué? No sé, como que me quieres decir algo, pero bueno. Claro, que te quiero decir algo. Pero bueno, pero te voy a decir... Aguas, 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 aguas. Los carros, no. Agua, aguas, los carros, hombre. Pasan los carros bien feos aquí, vayan a atropellar. Ahí viene otro. Ya pasó, ¿no? Ya pasó el carro. No, no vaya a pasar un tren. No, ya pasó, Chiliflas, hazte para allá, Chiliflas. Es que no vayan a pasar... ¡Ah! Chiliflas. Es que vayan a pasar... Ah, no, pero vienen del otro carré, pues es que... Oye, tengo semanas buscándote. Llamándote por teléfono y te llamo, y te llamo. Tengo un problema de plomería y quiero que me hagas una chamba, pero lo más raro... Otra vez se le tapó el caño. Se me tapó el caño, esa, efectivamente. Y lo más raro es de que ni siquiera Petra me contesta. Pues, ¿qué pasa en tu casa? Pues eso es lo que le iba a decir. ¿Qué pasó? Sabe que Petra no está en la casa. ¿Qué le hiciste, Chiliflas? ¿Y ahora qué? ¿Sigues con problemas con ella? Fue por culpa del Lleberino ese. ¡Ay, lioso! Se fue molesta desde que le inventó que había hablado de Lori y de Liz. Sí, pero me dejó un letrero ahí en el refrigerador. ¡Oh, compadrito! ¿Y qué te dijo? ¿Qué te escribió? Si me quieres abrazar, abraza. Sí, compadre. Pues me da mucha cosa, hombre, que te pasen estas situaciones. ¿Qué te puso en el letrerito? Me dijo, Benita. ¿Qué te dijo? Me dejó un letrero en el refrigerador y decía, me voy, me voy porque esto no funciona. ¡Ay, Chiliflas! Tú también que te portas, hombre, ya haces tu mejor esfuerzo. Así dijo, me voy porque esto no funciona. Porque esto no funciona. Ya te mandó a volar definitivamente. Pero está mal. ¿Por qué? Yo me le quedé viendo al refrigerador más de tres horas y sí enfría muy bien. Al refrigerador. ¡Ay, cómo está! ¡Vamos, el carro! ¡Vamos, el carro! ¡Vamos!